Aquí presentamos el de los 5 mejores planchas de pelo a vapor. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Plancha para el pelo, alisado con tecnología de vapor y peine 5D. Es el artículo más asequible de nuestro inventario y una forma estupenda de peinar tu cabello. Esta plancha de cerámica tiene un cable giratorio de 360 grados y 3 botones especializados para encender y apagar la máquina, regular la temperatura y ajustar el flujo de humedad. Su diseño incluye un particular cepillo de cerdas que puede peinar eficazmente cualquier tipo de cabello. Número 4. Madame y Multifuncional Argan Plancha de Vapor para Pelo. Esta plancha de vapor te encantará si buscas un equipo económico y eficaz. Es un aparato profesional para el cuidado del cabello con un elegante diseño negro y un cable giratorio de 360 grados que te permite moverte libremente. Cuenta con un interruptor especial y una salida de vapor ajustable, lo que le permite personalizar el flujo según sus preferencias. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Perfect Beauty Estean Care, Plancha Cabello Profesional Vapor. Es una fantástica plancha de vapor, este equipo es ideal para sanear en profundidad cada fibra capilar. El aparato funciona con voltajes de 110 y 240 V, tiene un interruptor específico para activar la función de vapor, y un largo cordón giratorio para dar al usuario la mayor comodidad al utilizarlo. También cuenta con un mando giratorio para regular los ajustes de temperatura, que pueden ir de 150 a 230 grados centígrados. Número 2. Babilis Cipro 230 Estean, Plancha de Vapor Profesional con Revestimiento. Es una plancha fantástica, gracias a su tecnología de iones, que mejora el brillo, la textura y la belleza natural de tu cabello. Cuenta con la tecnología y temperatura, que proporciona al usuario un calentamiento rápido cuando lo necesita. Las placas térmicas incluyen un revestimiento de cerámica y cerdas flexibles para peinar cualquier tipo de cabello de forma rápida y eficaz. La máquina tiene 5 ajustes de temperatura iónica de 170 C a 230 C, así como 3 funciones de vapor. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. L'Oreal, Pack de Plancha de Vapor para el Pelo Estean Pot 2.0 con Serum. Te presentamos un fantástico kit de tratamiento capilar que incluye una plancha de vapor profesional, un serum hidratante, un estuche y una loción alisadora para el cabello más grueso. El equipo ha sido diseñado por expertos de L'Oreal Professionnel y Rowan Tassalon. Incluye 5 ajustes de temperatura que van de 140 a 210 grados centígrados y un flujo de vapor de 3,5 gramos por metro para crear un alisado preciso desde las raíces hasta las puntas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.